Y regresa la creatividad a Miss Mundo de Puerto Rico y nuevamente celebridades estarán haciendo las preguntas a las cinco finalistas. Comenzamos con la señorita Barranquitas, nuestro amigo Mr. Mundo de Puerto Rico, el joven Joshua Dalmao. Por favor, Barranquitas, tome usted su pregunta. Ven por aquí, por favor. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Esta pregunta se la hace... Veamos. A ver. Veamos. El pregunta es Juanma López, un gran boxeador. Veamos, veamos qué te pregunta Juanma López. Veamos en pantalla. ¿Qué nos dice él? Para mí, todos los campeones, solo tú. ¿Tarías para compartir a esos otros? Muy bien. ¿Qué haces tú para compartir la distribución escolar? ¿A ver? Sí, qué es lo que tú haces para compartir la distribución escolar. Hola, buenas noches. La educación es un derecho que protege la constitución y un pueblo que prosigue y busca su curso, la busca de la educación, se considera un pueblo educado. Es muy importante que se le comente a nuestros niños la importancia de la educación. Y esto yo lo haría a través de cursos de autoestima en nuestras escuelas, para que estos niños se enfoquen, se dirijan de lo que quieren en la vida. Porque actualmente nuestros niños tienden a, cuando llegan a la universidad, a cambiarse de cursos o se dan de baja, porque realmente a lo mejor no saben qué es lo que quieren estudiar y en dónde tienen sus habilidades. Aparte de eso, pues le reforzaría la importancia de los estudios. Como hoy día sabemos, tenemos escuelas vocacionales en donde se enfatizan cursos secretariales, cursos cortos, en donde cada cual tiene sus habilidades y en donde se pueden, obviamente, desarrollar en ciertas áreas. Muy buenas noches. ¡Barranquitas! ¡Un fuerte aplauso para ellas! Por aquí, por favor, la señorita representante de Vega Baja. Si fueras tan gentil, en tomar uno de los sobres, si quieres abrirlo, si quieres que yo te lo abra con muchísimo gusto. Vamos a ver. El gran cantante Michael Stewart hace esta pregunta para ti. Veamos. ¿Qué cosas no puedes comprar con el dinero? Aseguida. ¿Qué cosas no puedes comprar con el dinero, señorita Vega Baja? Definitivamente con el dinero no se puede comprar salud, no se puede comprar amor, no se puede comprar la enfermedad. Son cosas bien importantes para lograr la felicidad del ser humano y seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. Representante de Vega Baja, por favor, señorita Bayamón, si fueras tan gentil en acompañarme aquí. Caballero, venga por aquí, señor Dalbao, si fueras tan gentil en tomar una de... Vamos a ver, lo voy a abrir inmediatamente. Veamos a quién ha seleccionado. Pedro Pierluisi, es nuestro comisionado residente en Washington. Veamos qué pregunta tiene nuestro comisionado para ti. Adelante. Desde Washington, saludos a todos en Puerto Rico y en especial a todas las mujeres bellas de nuestra isla. Recientemente un astronauta puertorriqueño viajó al espacio. ¿Te gustaría ser la primera mujer boricua en hacerlo? Si es así, ¿por qué? Bueno, por supuesto que sí, me encantaría ser la primera mujer boricua en ir al espacio. Y enfatizo boricua porque ese sería un honor para mí porque así todo el mundo va a poder ver cómo somos los puertorriqueños. Somos unas personas llenas de valores, de amor, de carisma. Y somos muy perseverantes, pero no dejamos amilanar por sucesos negativos que nos ocurren en nuestro camino. Bueno, porque yo entiendo que la vida, lo más importante no es con fuerte que tú te caes, sino con cuántas fuerzas tú te levantas para seguir adelante. Señorita Bayamón, muchísimas gracias. Señorita Funkos, por favor. Su presencia elija a usted una de las tarjetas. Veamos qué tenemos por aquí. Nuestro amigo del grupo mexicano Maná, él es Alex, me imagino que lo conoces. Sabes quién es, un saludo muy cariñoso para él y su familia. Aquí tenemos la pregunta que él te hace, Alex, baterista de Maná. Adelante. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. El mundo está pasando por una situación muy difícil con el medio ambiente. ¿Qué harías tú para proteger la naturaleza tan bella de Puerto Rico? Gracias. Muy buena pregunta, de nuestro amigo Alex. ¿Qué tú harías? Buenas noches. Como relacionista público he tenido la oportunidad de llevar un mensaje inmenso a un millón de personas, a muchas personas, mucho público. Para eso estamos los relacionistas públicos. Yo creo que la manera que podemos preservar nuestro ambiente debe ser orientando, porque alrededor de mi vida he tenido la oportunidad de ser orientada por mi familia, con unos valores maravillosos que me hacen describirme de esta manera. Compromiso, liderazgo y poder de convocatoria. Y si hasta aquí he tenido la oportunidad de vivir mi vida de esta manera, imagínense lo que puedo hacer como la nueva Miss Mundo de Puerto Rico. Ella es, Miss Puntos. Y presentamos ustedes ahora a la última finalista, representante de Isabela. Esta es la última pregunta. Veamos, mucha suerte. Nada más ni nada menos que la duquesa de York, Sarah Ferguson. Ella te hace la siguiente pregunta desde Inglaterra. Adelante. Hola, I'm Sarah, the Duchess of York, and I bet you're so nervous. Well, don't be nervous. Take a big, deep breath and just realise how lucky you are, how beautiful you are, and how, if you just go with your heart and go with your flow, you can make such a difference in the world. So, when you go out there, and you look around you, and you look to your fellow friends, and you smile, and you say, hello, I'm here. Could you answer me this one question, please? If you could change the educational system in Puerto Rico, what improvements would you make? Ella pregunta, si tuvieras la oportunidad de cambiar el sistema educativo de Puerto Rico, ¿qué es lo que tú harías para iniciar ese cambio? Pregunta, duquesa de York, Sarah Ferguson. Yo no cambiaría nada, pero sí implementaría más sistemas donde, dentro de la, obviamente dentro de la organización educativa, que inspiren a los jóvenes, como por ejemplo son los deportes, el canto, el arte, los mismos certámenes de belleza y el teatro. Yo lo implementaría de manera que ellos no solamente vean que pueden ser doctores, abogados, que son profesiones sumamente importantes en nuestra sociedad, pero también los motiva a ver otras posibilidades dentro de otros campos, y los motivaría de esta manera. Gracias.